¡Suscríbete! ¡Corre, corre! Sí, sí, se le va a caer el Chocomil ¡Corre, mana! Oye, vas a hacerlo con Wendy próximamente ¡Ay, yo sí quiero! ¿Cómo que se te antoja? Ya me encantaría hacer música con la Wenchis ¿Cómo que te gustaría? ¡Un reggaetón, no! Besos, los quiero ¡Voy, voy, voy! ¡Qué bella! ¡Gracias! Y mientras seguimos el chisme Nos quedamos a la mitad ¿No te gustaría algo Algo picante? ¿Algún tema? ¿Algún tema de reggaetón? O cumbia Imagínate a la Wenchis cantando cumbia Oye, quita la Manola Es tierna Nomás que se le chisquea ¿Qué les dije? Yo les dije Gracias, mi amor Bárbara Torres 2.0 Le dice, quítate que ahí te voy Oye, ¿qué tal cuando le dijiste a Marianita? No, no voy a votar por ti ¡Ay! Pues ni modo, Marianita No deben de confiar en mí mucho ¡Ay, es un juego! ¡Ajá, claro! Y que gane la mejor ¿Y yo creo que te vas a perfilar como finalista, no, donita? No, gracias Gracias Esténse atentos Esténse atentos Porque no van a estar soportando varias ¡Toma, mami! Oye, ya Y terminando este proyecto ¿Qué más tienes? ¿Qué más viene? Ay, pues espero que me caiga algún de trabajo Porque no tengo otra cosa A ver que sí Yo espero que Juan Osorio O algún productor O alguna obra de teatro salga Oye, ya ves que Wendy y Nicola van a estar juntos en una novela ¿Qué tal? Que se arpeñan por el amor de Nicola El de Marlon, más bien ¡Ay, qué! ¿Tú cómo ves todo esto de Marlon? De que sí, pues no más lo está utilizando Ah, pues mi comadre lo quiere mucho ¿Cuál es la bronca? Que lo vale, ¿no? Uy, muchas veces No, pues deja tú que lo valgas Si ella lo quiere Está bien Mira, yo esos temas ya los he tocado con ella Y sé que está contenta ahí Y está bien Yo he tenido amigos así Mucha gente no lo ve como un amigo Pero yo he tenido amigos Sí, enamorada Bueno, la buena idea es que disfrutame por favor Sí, gracias ¡Gomitas! 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 ¡Ya me voy! ¡Gomitas! ¡Adiós! Gracias, chamacos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué normales! ¡Chúdate, chúdame! ¡Qué guapo! Se suben antes de las 10 Porque a 10 fueron las 10 Sí Ahí está tomando fotos todavía Sí Ya mucho, proxy ¡Eh, chies! Me acordé ¡Y el mío! ¡Hasta la tengo! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Y los amigos!